Aprovecho este momento para decirlo, Felicísimo Valbuena y un servidor, estamos muy contentos del encuentro con las personas que han venido estos días. Ha sido un encuentro para mí de caridad, de cariño y estoy muy contento. Felicísimo Valbuena, igual. En este momento de despedida vamos a repartir los diplomas. La Fundación General de la Universidad Complutense no nos han guiado todos los diplomas, nos han guiado unos cuantos. Entonces vamos a llamar a esas personas que tenemos aquí su diploma y posteriormente se enviarán por correo a los que no han llegado. Ana María González Serrano. La Islada García del Río. Sara García de Guadiana. María Ángeles Díaz de Iga. Agustín de Voz Cerezo. La Islada García de Guadiana. Jesús Bernal Santos. Pedro Bauman Cornejo. Pedro Bauman Cornejo. Jesús. Isabel Ansaldo Goicochea. Isabel Ansaldo. Pedro Aguilar Serrano. Samara María Orozco. Samara María Orozco. Salam Molmino Pizarro. Salam Adli Sibai. ¿Eso es Salam? Tú eres Salam Molmino, ¿no? Un momento, que hay que firmar. Montserrat Gutiérrez Muñoz. Luis Antonio Levesma Díaz. Sí, está ahí. Luis Antonio Levesma Díaz. Dignas González Piñeiro. Dignas González Piñeiro. Raquel Gindo Martín. Un aplauso para Raquel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y qué descanso. Sí, sí, sí. Un aplauso para Raquel. Patricia Gómez Vargas. Patricia Gómez Vargas. Marí Vilardé. Marí Vilardé. Matías Valmedia Achuda. Matías. Vivian Paz Hernández. Vivian Paz Hernández. Manuel Echalepu Salido. Nicole Douglas Berándy. Vivian Paz. Vivian Paz. Vivian Paz. Vivian Paz. Manuel Paz. Nicole. Anne Cochera Elosegui. Anne Cochera Elosegui. Chuchu Chuchu ¿Ane Corchera? ¿No está? María Ximena Chávez María Ximena Chávez ¿No está? ¿Sí? Andrés Chaparro Borja Andrés Andrés Taparro Borja Sandra Paola Bernal Sandra Paola Bernal Laiki Audelo Rubén Álvarez Arias Manuel Alvarez Tavo Manuel Alvarez Tavo Manuel Alvarez Tavo E Inés Aguilana Saguilera Bueno, para quienes queráis ya no hay más o sea, los que quieran los que quieran eso no ha dependido a nosotros es decir, según viene la fundación los que quieran un crédito de libre configuración nos tienen que dejar el email entonces yo les enviaré una serie de preguntas y me los contestan a mí por email y es lo que tenemos que presentar a la fundación para que les den el crédito de libre configuración no os olvidéis de dejar vuestro correo quienes queréis el crédito de libre configuración a la tan aplaudida Raquel Guindo ¿vale? y nada queda aplaudado el 14 Congreso de Análisis Transacional Gracias por ver el video